Dicen de internet, en esa cabina, ay, ya de oler riquísimo. Me imagino por la combinación de perfumes y colonias de todos. Yo por eso no me baño. Ay, chiquitito, ¿dónde andabas? Aquí preguntaban mucho por ti. Lúzcase solo por eso. Ramiro Guzmán, el Uriangato. Ando borracho de celos y sentimientos. Porque ayer tardía mi chata, la vi enojada. ¿Quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada? Pero, ay, qué caray, qué retraidora mujer. Tú tienes la culpa que yo de borracho muera. Sírvame otra copa, señorita cantinera. Pero, ay, qué caray, que me quiero emborrachar. Amiga, me importa. Me importa que en tu casa no me quieras. A mí qué me importa que nadie me pueda ver. Sírvame otra copa, señorita cantinera. Te quiero emborrachar. Te quiero emborrachar. La pasión de esa mujer. El Uriangato interpretando. Señorita cantinera. Señorita cantinera. Señorita cantinera. Señorita cantinera. ¿Y te sabes la pulquera? No, fiel. Ahí está Isidro, no te preocupes. Para ocupar tu... Pensando en qué me... Eso, eso, a ver. Eso, eso, a ver. Isidro en sustitución del Uriangato. Que ya se quedó a medio camino. Con una tan conocida como esa. Ahí les va, a ver si es cierto. Chilo. Le vas a cambiar el tono. Ese es mi gallo Isidro, órale. Es un reto. No pierdas, no pierdas. Con voz de Uriangato. Pensando en que me querían, me pasaba yo los días rasguñando la pared. Al tiempo que despertaba, la tristeza me agudeaba y volvía yo a beber. Volví. Pensando en otros quereres y en el vino y los placeres que me tienen que pasar. Pensando que tú eras mía. En aquella pulquería. Solito me consolé. Al santo señor de Chalma yo le pido con el alma que te deje de querer. Porque esta vida que llevo, si no quiero, porque no la había de merecer. Recuerdo en aquella madrugada que en la pila colorada con otro hombre te encontraré. Sentí que ya no eras mía. Publicada. No 상Í. No. 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 No, no. 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 Cuando vivías contigo, pues damos un amor. Mas nunca me comprendiste, no supiste lo que hiciste, solo fui tu diversión. Recuerdo en aquella madrugada, que en la pila colorada, como otro hombre te encontré. Sentí que ya no eras mía, y en aquella pulquería, solito me consolé. Aplausos desanimados. Pues como pues, hombre, ya se te acabó el gas, ya llegaste al límite, ya de aquí, nomás para abajo. No, lo que pasa es que nunca la había cantado yo solito. No. Solito. No, no estoy solo ahorita tampoco. No es ese pretexto. Es una canción muy conocida, muy popular. Y es auténtica de nuestro pueblo. Claro, las dos son con el mismo tono y toque. Claro, hablan de vino y mujeres. Pero pues, es la esencia de lo que inspira la pasión. Si no hubiera mujeres. No nos preocuparíamos de nada, dice, ni del dinero. No estarían aquí los hombres. Pues hubo un pueblo, acuérdate, que los eliminó y logró su propósito. ¿Cuál? Acércate, electrónica. Un pueblo de mujeres. ¿No fue cuando se raptaron a las mujeres? No. ¿Cómo? Eso fue al contrario. Fueron por ellas. Pues no me acuerdo cuál es ese pueblo de mujeres. No. Rubí, dile a la electrónica. No son mujeres. No recuerdo. ¿Serían amazonas? Sí. Sí. Las amazonas. Claro que sí. Sí. Esas que, según la leyenda, incluso, no tenían uno de los pechos por la costumbre de usar el arco con flechas, que era el arma principal en ese tiempo. A ver, Tamagotchi, una canción dedicada al cantinero, ya que andamos saludando a quienes nos atienden. Y nos analizan. Sí. Y nos escuchan lo que no hace la mujer. Aconseja. A ver, aconseja. Cantinero, 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 que todo lo puede, he venido a pedirte un consejo, pero dime que tú eres mi amigo, y confiesa también que la quieres. Yo no voy a matarme por nadie, te la dejo, por Dios, te la dejo, pero choca tu copa conmigo, o me das o te doy un consejo. Ya bebí mil botellas contigo, y me has dicho las cosas más crueles. No me digas que no eres mi amigo, y brindemos contentos por ella, yo no voy a matarme por nadie. Yo mi vida la vivo borracho, pero troca tu ascovas conmigo, o me das o te doy un consejo. Creo que José Alfredo la disfrutaba porque se acordaba, yo creo que con el que estaba echando parranda, ¿no? Roque Carvajo tiene otra más bonita que se refiere a esa amistad que nace entre el aficionado y el que te sirve. ¿Roque Carvajo? Sí. El de hoja seca, el de recuerdos de ti. No me está pensando.